Vamos a hacer un slow push Vamos a hacer un slow push porque vamos a subir a nivel 6 Si la Camila intenta tradearme ahora Le puedo llegar a matar porque tengo Estoy fechero Que horas, Chalinger son muy buenos No se No se la verdad amigo No se que me estas hablando No se la verdad No se la verdad